Porque se habrá ido si ya era mía Tenía su casa y era nuestro niño Cuando más la amaba me dejó dormido Tenía su cama donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas yo las conseguía Si la ven por ahí, muéntele que viergo Que la por ella sin consolación Que la por la izquierda abren su gran corazón